Los que sí me conozcan Ahora los que no O que sí Que sí, que no, que sí, que no, que sí Así que lo digo Bueno, pues entonces Creo que voy a empezar Os preguntaba que si me he merendado hoy por la tarde Sí Sí, os juro que me he merendado Sí ¿Quién me he merendado? ¿Quién me he merendado por ejemplo? Sí Sí ¿Quién me he merendado un zumo? ¡No! Levanta la mano, hombre Muy bien, ¿cómo te llamas? Y vas a bajar la mano Ahora que levante la mano Que te haya merendado leches con galletas ¡Yo! ¡Yo no! Tú no, vale Ahora que levante la mano Que te haya merendado un yogur ¡Yo! Ahora que te haya merendado un yogur, digo ¡Yo no! No Vale, ahora que levante la mano Que te haya merendado, por ejemplo, alcachofas ¡Yo! Lo sabía Lo sabía Ahora que levante la mano Que te haya merendado una paella ¡Yo no! Muy bien, ¿eh? Os he tenido muy preparados Bueno, entonces, ¿qué? ¿Sabéis a lo que habéis vendido hoy aquí? ¡Yo no! ¿Sabéis a lo que habéis vendido? No entendéis ni idea ¿A qué habéis vendido aquí? ¿A qué habéis vendido? A ver ¿Algún teatro? ¿Los padres se que han venido? Aunque os hagan Hasta son un poco Muy bien Ah, muy bien, muy bien Vale, bueno, pues entonces Entonces Entonces, ¿queréis que me hice el protocuento? ¿O no? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Vale Vale, los padres si queréis Os podéis tirar aquí al suelo Os podéis tumbar si queréis Es un espacio ocurriendo Es que, vamos Es que es en otra casa Vale, pues entonces Quiero empezar así ¿Es más que empezamos seguro o no? ¡Sí! ¡Segurísimo! ¡Sí! ¡Segurísimo! ¡Sí! ¡Olé! ¡Espera! Espera, espera, eh A ver Empieza, eh Sí, ya está bien Vale Empieza, eh Un poquito para atrás Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito para atrás A ver, todos un poquito, un poquito para atrás Sigo ¿Cómo se hace más? Un poquito, un poquito más, perfectamente ¿Vale? Vale, no, no No, no, pero no No, mejor, no, pero O mejor Un poquito para adiante ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡No, gracias, gracias, gracias a vosot liberty, gracias a ustedes, ¡¡¡¡¡¡ Хотя!!! ¡¡¡¡我们要 promotedOUGH criage eternity y con unennis y crochet! un poquito, un poquito, hacia la derecha. Venga, todos. A la derecha, hacia la derecha. Ahí está. Venga, vamos... Se este, gracias. Vamos,ay, voy a estar mejor. Con... ¡Hacia la izquierda! A la izquierda, derecha... ¡Vale! 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 ¡A la izquierda! ¡Vos! ¡A la derecha! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Vale! 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 ¡A la izquierda! ¡Vale, pate! ¡Vale, espere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!